Apu Teatro presenta fin de las jornadas artísticas 2022 en el RIMAC Buenas tardes estimados seguidores de la compañía Apu Teatro Ya nos encontramos aquí en nuestro espacio cultural Listos para comenzar la presentación de hoy que va a ser a las 8 de la noche Se bajaron a la SUNEDO La SUNEDO es este organismo que fiscaliza que las universidades de nuestros hijos Que van a la SUNEDO sean de calidad Que al final puedan dar un título que realmente sirva Las instalaciones, los profesores Una fiscalización hacia la SUNEDO de las universidades Ayer se la bajó el Congreso Ya no hay más SUNEDO Eso lo hace en complicidad con el Tribunal Constitucional del Congreso Ya no hay más SUNEDO La función se llama la Estrella de Navidad Y aquí están los actores del Grupo Crepúsculo Que se están preparando para salir a escena Y ustedes también como sociedad civil Cuando hagamos estas cosas a través de Rafael Ya le vamos a hacer llegar estas propuestas Si nos ayudan con sus firmas También es una presión Que le haría a los artistas Y también la sociedad civil de nuestro distrito Para que se apruebe esa norma Y para que se empiece a redactar Aunque ya no hay que redactar mucho Porque ya está la ley En la de Lima Solo hay que traerle al RIMAC Hacerle unas modificaciones para que se haga el RIMAC Y así tengamos una buena ley Una buena norma Que patrocine, auspice con dinero a los artistas Así como tenemos derechos Tenemos deberes Queridos vecinos Deberes Nuestros deberes Uno de nuestros deberes Observar y fiscalizar Que cumpla ahí su trabajo Pero también como comunidad En el barrio por ejemplo Tenemos deberes Todavía falta Esto va a ser a las 8 de la noche Y ya pueden venir A reservar sus butacas Aquí en Apoteatro Vamos a ver un proyecto Con Rafael Ojalá Para el 2023 Para decirles que hablan del parque Y que se desarrollen Actividades artísticas en el parque Estas presentaciones deben darse de allá ¿No? Entonces convocando a la gente Con el parque abierto ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué vienen a romper? Porque las personas Las energúmenas O los desadaptados O los deseducados Los que no tienen educación Rompen ¿Por qué rompen? Porque no hay una cultivación De la educación Eso es educación Y esto es educación Nosotros hacemos educación Entonces yo le exigiría A nuestra municipalidad Que crea programas Artísticos y educativos Para enseñar a la gente A los que rompen ¿No? A cuidar el parque ¿No? A no romper A no ensuciar Cuando pase eso Cuesta más dinero Cuesta más tiempo Es un proyecto de largo plazo ¿No? Porque hay gente Que ya está acostumbrada A comer y tirar basura Se come y tira basura Como que otro Lo recoja No tiene sentido O vienen Se ponen ahí Rompen todo Traen unos juegos bonitos Los rompen No se han dado cuenta Que ellos mismos Lo han pagado La gente piensa Que ellos no han pagado Sí Lo han pagado De tus contribuciones De tus árbitros Entonces tienes que cuidar También Ese es un deber nuestro Agrupemos No es abierto Este es un espacio democrático Donde todos pueden hablar Y decir sus sentidos ¿No? Gracias Querido público Por estar aquí Gracias Rafael Gracias artistas Gracias al público Feliz Navidad Y un buen año Feliz Navidad